¿Pero qué sería el H5N8? Tradicionalmente, el H5N8, un subtipo del conocido como virus de la gripe aviar, ha sido una cepa muy poco patógena para los seres humanos pero terrible para las aves, salvajes y de corral. Desde el gran brote de 1983 en Irlanda, las autoridades sanitarias han perseguido la cepa por los devastadores efectos que tiene para la industria avícola. Para hacernos una idea de su peligrosidad, en enero del 2017 Francia sacrificó 800.000 aves para intentar frenar la transmisión de la enfermedad. El problema es que la cepa es muy contagiosa y, pese a todos estos esfuerzos, ha sido casi imposible tenerla bajo control. Lo único que la mantiene en un discreto segundo plano era el hecho de que no afectara a los humanos. Y al fin y al cabo, si no era capaz de saltar a nuestra especie, por muy contagiosa y peligrosa que fuera, estábamos relativamente a salvo. La noticia de Rusia cambia las cosas. China está en alerta por la gripe del H5N8 mientras Europa rebaja el riesgo de epidemia. Los mismos científicos que alertaron del COVID-19 publican ahora un artículo en la revista Science. Dos científicos, George Fugao y Wenfengi, han alertado sobre la gripe aviar H5N8. La revista Nature se ha hecho eco de los primeros casos de estas infecciones en humanos, registrados el pasado mes de diciembre además. Y aunque el SARS-CoV-2 lo eclipsó a lo largo del 2020, se identificaron numerosas infecciones por H5N8, tanto en aves silvestres como en aves de corral, en al menos 46 países de Europa, Asia y África. Estos brotes han provocado la muerte o el sacrificio de muchos millones de aves en todo el mundo. Pero cabe destacar que también han provocado el positivo de siete trabajadores de granjas avícolas en Rusia. Te explican los autores del artículo Wenfengi, director del Laboratorio de Referencia de Enfermedades Emergentes Infecciosas de las Universidades de Shandong y George Gao, director general del Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades, ambos obrayan la rápida propagación mundial de este virus y su capacidad para cruzar la barrera para transmitirse a los humanos, por lo que se convierte en una preocupación importante no solo para la agricultura y la seguridad de la vida silvestre, sino también para la salud pública mundial. En este artículo, Xi y Gao discuten el surgimiento y el potencial zoonótico de linajes H5 del virus de gripe BGA aviara y argumentan que una vigilancia atenta y una rigurosa medida de control de infecciones para estos virus emergentes son fundamentales sin evitar nuevas y devastadoras pandemias. Ambos expertos formaron parte de las investigaciones desarrolladas para identificar el nuevo virus que empezaba a dar señales en diciembre del 2019. No les cabe la menor duda de que los virus de gripe aviar tienen la capacidad para provocar pandemias desastrosas en los humanos. Los virus H5N8, altamente patógenos, son letales para la mayoría de las aves de corral de granja y a menudo se utiliza el sacrificio para evitar una mayor propagación. Varios de ellos además tienen potencial zoonótico y pandémico. Se ha demostrado que atraviesan la barrera de las especies y transmiten a los mamíferos, incluidos los humanos. Europa, Asia y África están experimentando una nueva ola de brotes de este tipo. Y dado su potencial zoonótico, está justificada una vigilancia constante y atenta para evitar pandemias desastrosas. Insiste fuertemente Xi y Gao. Sin embargo, los organismos internacionales no han encendido las alarmas por este patógeno. EK, Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades SD, por sus siglas en inglés, señaló tras el brote de febrero de 2021 en Rusia, donde el virus pasó a los humanos en una granja de pollos en Astrakhan y provocó siete contagios asintomáticos, que el riesgo de contagio entre humanos era bajo. Y yo pregunto, ¿podríamos aguantar una segunda pandemia? Sería desastroso. Oremos para que nada de esto suceda.